En las últimas semanas se ha informado sobre los procesos disciplinarios que se han iniciado contra los fiscales que tienen a su cargo casos emblemáticos como Richard Rojas, que investiga por lavado de activos a la presidenta Dinabo Loarte, al prófugo exgobernador Vladimir Serrón y al Partido Perú Libre, al fiscal Wilson Salazar que investiga el caso a las peruanas, a Marita Barreto, coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, a Magali Quiroz, quien fue retirada del caso Madre Cuellos Blancos del Puerto bajo la excusa de un mal ambiente laboral. El fiscal Rafael Vela fue suspendido por ocho meses y quince días sin goce de haber por haber emitido una opinión en 2020 sobre una decisión de la corte que tenía a su cargo la pesquisa Keiko Fujimori. Hay una actitud de hostigamiento, de acoso a determinados fiscales que vienen conduciendo investigaciones de casos emblemáticos. A todos ellos les han reducido el personal o sus trabajadores ya no perciben remuneraciones desde hace dos meses. La Autoridad Nacional de Control es la entidad encargada del control disciplinario de los fiscales. Es una entidad joven. A inicios de septiembre de 2022, la Junta Nacional de Justicia tomó juramento a Juan Antonio Fernández Gerí, el primer jefe de la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público. La autoridad, creada en 2019 mediante una ley, sustituyó a la Fiscalía Suprema de Control Interno, que antes se encargaba del control disciplinario de los magistrados del Ministerio Público. La gran diferencia entre la Autoridad Nacional de Control y la Fiscalía Suprema de Control Interno es la autonomía funcional de la primera, ya que su jefe no es un fiscal supremo. Pero en la práctica, esa autonomía está en duda, ya que existe una subordinación y hasta coordinación de Fernández con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, según fuentes consultadas por El Comercio. En la línea de la subordinación y coordinación, hay sospechosas situaciones que se han dado en los últimos días. El lunes 23 de octubre, a las 8 de la mañana, personal de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, que depende de la Autoridad Nacional del Control, se presentó ante el despacho del fiscal de lavado de activos, Richard Rojas Gómez, por la denominada visita de asistencia y permanencia. Rojas está a cargo del caso de los aportes a la campaña de Perú Libre, por el que se investiga la presidenta Dina Boloarte y a Vladimir Serrón. La intención de las autoridades de control era verificar si Rojas y sus trabajadores se encontraban en la oficina. En ese momento, Rojas no estaba en su despacho porque tenía una cita médica. Este asunto fue lo que evitó que al fiscal se le abriera un segundo proceso. El primero se le inició porque control interno en una visita anterior no lo encontró cuando fue a su oficina. Un día antes de la visita, el comercio había informado sobre la reducción de 14 personas que el despacho de Rojas había sufrido. ¿Coincidencia? En general, no tiene por qué estar en su despacho. Entonces, el pretender encasillarlos dentro de un horario de entrada y de salida y de que si no los encuentran allí son pretextos para hacer una labor de persecución que en el fondo no hace más que perturbar el normal ejercicio de las funciones de los fiscales y están encaminadas a debilitar los procesos de investigación y con el inocultable propósito de lograr impunidad. Esto es lo que opina el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva sobre la denominada visita de asistencia y permanencia de control interno. El martes de esta semana, el 24 de octubre, se dio una situación similar a la de la oficina de Rojas, pero en los despachos del equipo especial Lava Jato, que tiene a su cargo pesquisas contra los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Coyantumala, la exalcaldesa Susana Villarán y líderes políticos como Keiko Fujimori. A las 8 de la mañana, personal de la oficina desconcentrada de control interno de Lima fue a los despachos de los fiscales Germán Juárez, Giovanna Mori, Walter Villanueva, José Domingo Pérez, Luis Ordóñez, Milagro Salazar y Diana Canchihuabán para verificar si estaban en sus escritorios. En el equipo Lava Jato se han abierto procesos disciplinarios contra sus miembros. Su coordinador, Rafael Vela Barba, ha sido suspendido por 8 meses y 15 días sin goce de haber y tiene dos procesos disciplinarios más, mientras que el fiscal José Domingo Pérez tiene seis investigaciones abiertas. Esto sin contar la reducción de personal que también se ha dado en el equipo Lava Jato. 25 asistentes dejaron de elaborar porque no perciben remuneraciones. El exfiscal supremo, Víctor Cubas, ha criticado esta actitud contra los fiscales. En realidad yo considero que, como se viene informando ya desde hace unos días, hay una actitud de hostigamiento, de acoso a determinados fiscales que vienen conduciendo investigaciones de casos emblemáticos como los que ha citado en la pregunta. Y para esto se viene utilizando a la oficina que tiene funciones de control, la Autoridad Nacional de Control, que si bien es cierto no tiene una dependencia directa de la Fiscalía de la Nación, tiene los mismos intereses que las altas autoridades y están inmersos en una campaña que ya es manifiestamente de hostilización a determinados fiscales. En otros equipos especiales se han dado situaciones similares. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder tiene a su cargo investigaciones sobre hechos ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo. Actualmente, el personal por locación de servicio no solo no cobra su sueldo hace dos meses, sino también le han quitado casos como asesores en la sombra, Petro Perú, Los Niños y Puente Tarata. La Fiscalía de la Nación los asumió bajo el argumento de que deben acumularse en una sola Fiscalía Suprema porque implican a altos funcionarios. Además, su coordinadora, la Fiscal Superior Marita Barreto, afronta un proceso disciplinario por los viajes que realizó a República Dominicana y Estados Unidos. Viajes que fueron autorizados por la propia Patricia Benavides, según resoluciones publicadas en el diario El Peruano. En cuanto al equipo especial del caso, Los Cuellos Blancos del Puerto ha sufrido varios cambios desde que el escándalo de corrupción en el sistema de justicia peruano se hizo público hace cinco años. A inicios de este mes, Benavides removió a la fiscal Magali Quirós, quien tenía a su cargo la carpeta madre del caso. Quirós dejó varias acusaciones listas, incluso concluyó el control de acusación del alcalde de San Borja, Marco Álvarez, y estaba por concluir las investigaciones contra los empresarios Samir Abudayet, Mario Mendoza y Antonio Camayo, así como los procesados José Castillo Alba, José Cabaza, entre otros. El argumento de la fiscal de la Nación para retirarla del cargo a Quirós fue por un mal clima laboral. El exprocurador de anticorrupción, Iván Meini, señala que es un gran problema la reducción de personal y el cambio de fiscales en casos representativos. La reducción del personal y el que se destinen investigaciones a otros fiscales que habían sido iniciadas por personas competentes en investigación fiscal es algo que lastima, sin duda, estas investigaciones y repercute negativamente en el desempeño de la labor del Ministerio Público en términos de identificación de los investigados, de llegar a un juicio y eventualmente una condena. Otro caso emblemático es el de Alas Peruanas, que investiga el despacho del fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque. En abril, el fiscal lideró un megaoperativo que implicó el allanamiento e incautación de bienes relacionados a la Universidad Alas Peruanas y a la familia Ramírez. Uno de ellos, el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Semanas después, la defensa legal de Alas Peruanas interpuso un recurso contra Salazar ante la Autoridad Nacional de Control Interno, porque supuestamente el fiscal realizó parte del operativo fuera de la fecha autorizada por el Poder Judicial. Sin embargo, una resolución del juez Víctor Zúñiga indica que sí se realizó dentro del plazo establecido. Además de ese proceso, el despacho de Salazar tiene locadores de servicio que no perciben salario desde hace dos meses. Ante las consultas hechas por este diario, el Ministerio Público contestó por escrito lo siguiente. El Ministerio Público aclara respecto a la atención de requerimiento de terceros a nivel nacional que vienen siendo atendidos progresivamente y en función a la disponibilidad presupuestal con que la institución cuenta actualmente. La Fiscalía tiene una brecha presupuestal del 69% respecto al presupuesto solicitado como demanda global, es decir, solo se asignó 2.786 millones de soles, 31% de lo requerido, frente a los 8.937 millones de soles solicitados para el 2023. El Comercio buscó la respuesta del jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Gerín, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. Pero esto es incapacidad de administración de personal de las autoridades que ahora están dirigiendo la institución. Dejar de cubrir las plazas que son indispensables y debilitar los procesos de investigación. Cuando se cumplan los plazos procesales, el fiscal no podrá justificar diciendo no me dieron personal. Porque esa no es una justificación que esté prevista en la ley. Y cómo no se tendrá elementos para sustentar, pasar a una investigación preparatoria o formular una acusación y el proceso terminará indudablemente en una resolución de archivo. Tiene que tener un equipo profesional que trabaje con él, un equipo de confianza. Ese equipo tiene que tener una estabilidad que le permita confiar que su trabajo va a continuar. Porque eso es lo que en cualquier desempeño profesional sirve para que el equipo esté estructurado y pueda trabajar confiado en el futuro. Y ese es el otro aspecto. La independencia de un fiscal es también autonomía. Y autonomía no solo frente a instituciones o poderes distintos del Ministerio Público. Autonomía, independencia también con respecto a sus pares y con respecto a sus superiores. En el ámbito estrictamente jurisdiccional. ¿Cambiará la situación en el Ministerio Público? ¿Podrán los fiscales a cargo de investigaciones sensibles contar con autonomía para culminar sus casos? ¿O acaso serán sorprendidos por una visita inopinada o un proceso disciplinario por parte de control interno?